La entrevista Los Abuelos Granada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19 Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se pueden tocar y salen Una banda de historias Es la diferencia entre ser un músico músico que de verdad tiene la música en el corazón como por ejemplo tiene Mercedes Sosa Y ahí volvemos con Polos Opuestos Nunca nos fuimos igual En algún momento sí nos fuimos un poquito Y tenemos el gusto y el agrado de tener aquí en el programa a una amiga de la casa Lucía Giles, ¿cómo estás? Contenta de estar acá En este contexto de esta manera pero volvemos a encontrar con la gente de Polos Opuestos que me conocen de... Añales Desde cuando no éramos Polos Opuestos yo me acuerdo Desde antes todavía ¿Recuerdas en aquella radio que hacían un programa a la mañana? Tremendo El tren de la mañana era El tren de la mañana No me acuerdo que me hiciste madrugada Y... Una cara de esta entrevista de rock impresionante Y yo no sé cómo hacía para levantarme a esa hora también Era tremendo Y pasaron muchas bandas por ese programa y se levantaban a las 10 de la mañana, 9 No sé cómo hacía la gente Unos grosos Venían tejidas ya Claro Claro Claro, obviamente Así que estamos... Para viernes Porque este viernes sucedió algo muy importante para vos, ¿no? Se podría decir que es una vuelta Sí Se podría decir que es una vuelta Justamente Encima de la cámara Le daba vueltas también Porque fue un show 360 Bueno, desde nuestra sala de ensayo Junto a mis músicos Transmitimos en vivo un show En el que vos podés interactuar En tu podcast Con tu dispositivo Moviendo la cámara Y el show De tu punto de vista Es una propuesta nueva Interesantísima De la mano De la mano de Luis Tomas Un Martín Operador de la Ciudad de La Plata Y bueno La verdad que estoy muy Muy contenta Con el resultado Y sobre todo Con la repercusión Porque En chiste Dije que iba a llegar A las 15.000 visitas Y lo conseguí Llegaste La superaste Re Re contenta Re contenta Porque la gente Lo está viendo Lo está compartiendo Y bueno Las canciones Están escuchando Que es en definitiva La búsqueda Del músico ¿Y cómo nació Esta propuesta? ¿Alguien te dijo Mirá ¿Se podía hacer? ¿O nació de vos? En realidad Los canos Que llaman por teléfono En el que Se me ocurrió Como ustedes Tradicionalmente Ensayan en el círculo ¿Por qué no transmitimos Con una cámara Que gire Y que muestre Lo que cada uno Hace en la canción? A mí me pareció genial Además yo con el cara Tengo una gran amistad De hace años Trabajamos juntos Muchas veces Y la realidad Es que cada vez Que mi proyecto Tiene un parate Por diferentes circunstancias Que tienen a veces Que ver con lo económico Con lo personal Bueno ahora En este contexto De la pandemia Siempre Fue como un salvavidas Que me da ánimo Que cree tanto En mis canciones Que me hace creer a mí Claro O sea Te impulsa Para meterle pata La verdad es que Es una persona Que siempre Me 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 generó Muchas propuestas Me dio mucho laburo Y la realidad Es que uno Tiene que ser agradecido No puede Comprometerse Con lo que le gusta hacer Que tiene que ver Con estudiar Con Bueno Desarrollar Nuestros talentos Poner el cuerpo ¿No? Y ser comprometido Con lo que le gusta También soy agradecida Del grupo Humano Que me acompaña Que no solo es el canal San Martín En la batería Está César Garrido En el bajo Diego Arauz En la guitarra Fernanda Arauz Sheffer Siempre asistiendo Y la realidad Es que tengo un equipo Que me recontrabanca Y se pone la camiseta De mi proyecto Y además Tenés El arte de tapa ¿No? Ahí estaba viendo En tu canal de YouTube Te salen especializado En el arte de tapa Nicolás Limón Es El diseñador De la tapa Del segundo disco Que Bueno Se llama Soltarme Y que ya pueden encontrar El arte En YouTube El sol en puntas de pie Y mi primer disco Sin estriguillos Por allá Por el 2014 Con la participación De Lula Bartoldi Cantante y guitarrista De Lucas Ativa Esa tapa del disco La hizo Alejandro Basso Que fue mi novio Desde los 17 Hasta los 24 Más o menos Fueron Siete años De mi novio Y de mucha música Y lo recuerdo Con mucho cariño Así que Él hizo la tapa De mi primer disco Pintando Me acuerdo en casa Con una foto Que me se pone En Plaza Malvinas Estoy con el flequillo Todo en el pelo Gritando Y de esa foto Él hizo La tapa de mi disco Que lo tengo acá Esa es la tapa De mi primer disco Gran disco Gran disco Me salían todas las canciones De acuerdo En ese momento Sí Estaba muy buena En realidad Que bueno Hoy Estoy como muy aferrada A mi material nuevo Como todo un músico Que pasa el tiempo De que el material viejo Sea como una especie De De nostalgia ¿No? Pero Pero También uno se empieza a cantar ¿No? Aunque sean sus propias canciones Y Sobre todo Cuando estás en las canciones Nuevas Se siente por ahí Más identificado Con lo nuevo Que con lo viejo Claro Obviamente Justamente tenía una pregunta Acerca de eso ¿Llega un momento Que uno En el vivo Se cansa De siempre las mismas canciones? Sí Sí Por suerte Por suerte Podemos en el momento En improvisar Probar cosas nuevas Hacer cambios melódicos Giros Pero Eso me pasa por ahí A mi como cantante Los chicos siempre tocan lo mismo No sé Quizá a mi como Quizá me pasaría eso De que bueno Llega un momento Que quise yo Pero la realidad Es que no nos aburrimos Porque siempre Le encontramos la vuelta Para Para darle algo nuevo Para generar un nuevo corte Un nuevo clima Y eso te mantiene Como medio Reversionando Tus propias canciones Por un tiempo Y en definitiva Reversionar Es sentir Como que la canción Es nueva Y además También creo que Se resignifican Muchas cosas Cuando pasa el tiempo Quizá una canción Que escribí Para una persona La aplico después Para otra Con otra Sensación de mi vida Que me genera Volver a cantarla Desde mi centrania Con otra situación ¿No? Claro O sea Una canción Que la tocaste O la compusiste Por un sentido Puede cambiar el mismo A lo largo del tiempo Sí Sí Totalmente Hoy cuando canto Algo a pesar de los dos Piensan muchas otras cosas Que en el momento Que la escribí Que fue una historia puntual Y que a veces Uno Cuando pasa el tiempo No solamente Sana Situaciones Sino que Resignifica Un montón de cosas Que pensó En ese momento ¿No? ¿Eso significa Que uno evoluciona Personalmente Y musicalmente? Sí Sí Totalmente Yo creo eso Yo creo que En la propia evolución De 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 uno como persona Creo que como un compositor Eso puede ver En su letra De lo que hablan De lo que tratan De lo que el contenido Tienen Más allá del criterio musical ¿No? O sea El mensaje ¿Cuál es el mensaje Que tiene la canción? Claro Además Yo creo que el mensaje De una persona Habla en general Pero hay un mensaje De una banda De un promedio De 18 años O va a ser Un mensaje De la misma banda A un promedio De 28 Quisiera pensar Digamos Por ahí sí Pero en general no Si no es una cuestión Para mí De maduración ¿No? De maduración Que tiene que ver Mucho con la vida Que cada uno lleva Claro Las personas Que han pasado Por situaciones Más difíciles Más duras En su vida Tienen quizá Otra miranda Que quizá por ahí Bueno justamente En ese sentido Uno lo puede relacionar Con la edad ¿No? Por eso dicen Que el diablo No sabe tanto Por diablo Sino por viejo Pero es cierto También que Hay mucha gente Grande Que no tiene Profundidad En sus pensamientos Nunca ha podido Abrir Su mente ¿No? No por nada Nuevas generaciones Traen Nuevas Propuestas Formas de vida Que a la gente Grande a veces Le cuesta también Abrir su mente Y adaptarse Y ayornarse A los cambios Claro Supuestamente dicen Que a medida que uno crece Las ideas Quedan cristalizadas Le cuesta más cambiar Eso es una facultad Por lo menos Sí Está bueno Trabajar sobre eso ¿No? Sobre Todos los días Tratar de Cambiar las cosas Que no nos gustan De nosotros Todos los días Proponerse Hacer un cambio Para mejorar Para ser una mejor persona Para ser más feliz Incluso uno mismo O sea Hasta el egoísmo De ser mejor persona Te hace ser más feliz O sea No es solamente Para el otro Hay una cuestión Para uno mismo También ¿No? De paz Mental De tranquilidad Con lo que uno hace Y también como La reflexión Sobre lo que nos pasa Sin embargo No cambia Porque no hay No hay No hay La otra vez Pasaba algo Sí Sí No digo que Y en estos momentos De pandemia De cuarentena Que uno Te hizo como más tiempo Para reflexionar Y pensar las cosas ¿A vos cómo Cómo lo tomaste A eso? Bueno Realmente Seguimos mucho Desde el objetivo Creo que Pasé mucho tiempo Conmigo Y con mi hijo Porque bueno Justo Estuve mamá En febrero Así que Tengo mucha Mucha conexión Con mi hijo De ese lugar Porque Pude pasar más tiempo En mi casa Quizás Cuando estamos en casa No nos damos cuenta Pero Hacemos un montón De cosas Que nos hacen sentir En el hogar Que a veces En la rutina De lo cotidiano Del laburo Las perdemos ¿No? Y esto De estar adentro Hace que No sé En principio A todos nos pegó Por embellecer El lugar donde estamos ¿No? Decorar Pistar Arreglar Ordenar Limpiar Porque De eso se trata también De organizarnos Un pequeño mundito ¿No? Para estar Sentirnos mejor Y Bueno En ese lugar La verdad que No puedo fijarme Porque puedo seguir Trabajando Lo que me gusta Porque estoy Mando clases De canto De piano Y guitarra De manera virtual Estoy encontrando Con algunos alumnos Al aire libre Hice todo Un cuadernillo digital Para ver Toda la parte Figórica Como que Aprendí a usar Un montón De programas Digo Eso no lo hubiese hecho Si no me hubiese tenido La obligación Porque Me conozco Y soy Horrible Para poner un pendrive Entonces Todo eso me estresa Y La realidad es que Bueno Aprendí a grabar En este tiempo Me sirvió para armar Unas nuevas paquetas De mis temas Y también Para amigarme un poco Con Esta cuestión De ser artista Aunque no Tengo la posibilidad De tocar De mostrar Hacia afuera No salvo Haciendo los streamings ¿No? Pero no de conectar Con el curso ¿Qué me pasa a mí Como artista Cuando Me toca estar conmigo Y me toca Solamente estar En un momento De composición ¿Y qué ¿Qué significa Ser artista Para vos? O sea ¿Qué significa Tratar de transmitir Algo a otra persona? Dar un Un mensaje ¿Qué significa Para vos eso? Para mí Ser artista Es una forma De vida Porque No se trata Para mí De la disciplina Que desempeñe Sino De una forma En la que Uno se le toma Si realmente Es una forma De vida Es decir Yo Toco Todos los días Canto Todo el tiempo Casi inconscientemente Más allá De que trabaje Todo el tiempo Se me ocurren Cosas y frases De las cosas Que me pasan Hago canciones Que me pasan Que no llega El delivery Y me pongo A hacer un blues Y digo No llega El delivery Hoy Y me pongo A pabear sobre eso Y armar arreglos Y digamos Lo vivo No es algo Que me siente A componer Una canción Para que No pasa Pasa de que Me pasa algo Lo lloro Lo atravieso Necesito escribirlo Y necesito cantarlo Porque no me quedo Solamente con escribir Con escribir Poemas Prozas Siempre fue más bien De ya armar Una melodía En sí O algo más musical Interno Está buenísimo Eso Me parece Que es eso Totalmente Pude Tomarlo Como algo Tan natural Que No sea Ni siquiera Pensado Y con respecto Al mensaje Cómo le llega A las personas ¿Eso te gusta Preguntar? Ir pispiando Eso Chusmeando A ver Qué te dicen las personas Después de que Escuchen una canción O ya Cuando Escuchen la canción Que cada uno Saque sus Conclusiones Mira Qué disyuntiva Para contestar Esa pregunta Siempre trato De encontrar La vibra De la persona Primero Antes de pedirle La opinión ¿No? Como que Las opiniones Que a mí me interesan Pido Obvio Soy muy abierta Y trato de tomarlo Como de quien viene También Porque a veces Si uno abre A todas las opiniones Termina viviendo A través de los demás Y olvidándose De lo primero Fue Nacido De tus entrañas Digo ¿Por qué Si es algo Que yo siento Tiene que convencer A otro? Claro Ahí está Bueno Ahí está Dejó pensando Pero Tengo un tema Y si te preguntas Si te gusta o no Yo no lo voy a cambiar Puede ser Que me interese Si te gusta o no Si te llegó o no Si te conmovió O no te conmovió Pero de ahí A que Tengo opinión Que Digamos Entorpezca Mi Mi Autenticidad En las letras ¿Viste? Porque Ahí me 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 No Que No Lo sentí Claro O sea A vos te tiene que gustar Lo que haces vos Y si le gusta el otro Mucho mejor Claro Y si alguien puede Desde el conocimiento De producción ¿No? Por eso yo con los chicos Yo hablo mucho Sobre lo que tiene que ver Con el arreglo Con los climas Con la intención Pero no 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 dejo Digamos El criterio del otro Las letras Ni la música O sea Yo voy con la canción Hecha Y estos son los acordes Y esta es la melodía Y esta es la letra Bueno Embellezcamos esto ¿No? Pero No negocio Que alguien Invada Mis letras Eso No puedo componer Con otro Me lo han propuesto Y la realidad Es algo que no me hace Sentir cómoda Porque nunca termino Diciendo lo que yo Quiero decir Claro Claro Adaptarme A lo que quiere decir El otro Y Y yo bastante Me adapto en la vida Para contribuir Con un montón de gente Digo ¿Por qué adaptar Lo que más me gusta hacer A mí Que es escribir Caciones Está bueno Ese mensaje Me gusta Es muy sincero Me gusta La sinceridad Es real Si te digo Ay Si me gustaría Conocerar con alguien Te estoy mintiendo Pero si con Charlie García No estoy hablando De una cuestión de Debe ser complicado Con Charlie Igual Con la duda El estado de Esther Es complicado Pero Pero sí Un grande Un grande Pero cada uno Creo que tiene Su mundito Viste Privado Y Es como cuando uno Dice Está en una pareja De una relación Y dice Quiero tener mi momento Quiero tener el silencio Quiero tener mi espacio Y debe ser Parecido a eso Y sí Es un vínculo En el que uno Al menos yo Necesito Sergenina Porque Después Puedo cantarlo La garra Que le pongo A cantar Las canciones Que son mías Que por ahí No me pasa lo mismo Con otros autores Porque Me pueden gustar Partes de una canción Pero por ahí No me identifico En todo el tema ¿Viste? A veces te pasa eso Sí, sí, sí Obviamente Porque no Claro Sí, obvio Por ejemplo Te gusta una canción Y después por ahí Ves cada Cada palabra Cada letra Que tiene Y decís No sé si En el 100% Estoy de acuerdo O me gustaría Pero ahí se te queda Bueno Bueno, yo dejé De cantar el tema Ese que dice Rápido Vení para acá No me oís Mujer Bueno, a esa Me la repedían En la costa Montón de nada Montón de nada Me gritaban Y yo No cantar esa parte Porque no me gustaba Que dijera Rápido Vení para acá No me oís Mujer Que te estoy llamando Pero ¿Quién te crees Que sos? Claro Sí, sí Además Eso Uno Cuando Ve las letras Se da cuenta De cosas Que por ahí Hace 20 años No se da cuenta O hace 10 años No se da cuenta Y sí Hoy hemos En ese aspecto Y Qué sé yo Me parece Que es como Muy fuerte Esa frase Porque Pasa desapercibida Por ahí Pero Porque te sabés La melodía Y a veces Que cantás cosas Sin entender el texto Porque ya te lo aprendiste Y te lo dijeron Y te olvidás Lo que decía O cantás una canción Porque te gusta el estribillo Y no sabés bien Lo que dice Claro O sea Elegí El repertorio Con el que yo Me sienta cómoda De cantar No, también Se trata bueno eso Sí Digo Culturalmente Ha cambiado Ha cambiado mucho Las cosas Se han movido Se podría decir El tablero Y Hoy Si Nos ponemos A analizar Las letras De Varios Tema De rock De la década De 90 Te encontrás Con varias sorpresas Y decís Yo cantaba esto Sí A mí me gustaba esto Claro Y que sí Y está bueno también Que podamos detectarlo ¿No? Detectarlo Y poder modificarlo A partir de ahí Si no Seguiríamos Sin darnos cuenta De nada Sí Igual yo creo Que es algo más profundo Me parece Ahora porque hablamos De la parte musical Pero Pero todo el mundo Como que tenía comentarios O indirectas O directas Que en su momento No las notábamos Ya sea en televisión En radio En un montón de lados Y ahora lo vemos Y decimos Mira Claro Y chocan ¿Viste? Te hace que me choque El cerebro Y ahí es donde Abriste la mente Y te diste cuenta De todo Porque antes quizá Lo naturalizábamos Y también La mujer estaba Mucho más oprimida Hoy creo que Esto que decimos De que nos empoderamos Es porque En la creativa Hubo una unificación Entre todas las mujeres De ponernos de acuerdo En esto De visualizarlo Problematizarlo Llevarlo A que la gente Tome conciencia Somos responsables De eso Sí, sí, sí Obviamente Sí Aparte es un tema Muy grande Que abarca Muchas capas Es para hacer Un programa entero De una hora y media Sí La verdad que sí Sí, obvio En discusión Que aparezca En la charla Que quizás antes Por ahí No pasaba O no se nos daba Tanto lugar Como ahora Que En cierto punto Hay gente Que molesta El feminismo Que ya hay feminismo El feminismo Y el feminismo Nace a partir Del machismo No sé Si no hubiese machismo No hubiese nacido El feminismo Entonces Me parece que está ahí En encontrarnos El respeto En encontrarnos De igual a igual En encontrarnos Con las mismas Posibilidades En encontrarnos Con los mismos Miedos Porque En definitiva Nosotros las mujeres Nos pasa de que Muchas veces Tenemos más Miedo Que los hombres De hacer ciertas cosas Porque son expuestas Porque es una realidad Sí, sí Obviamente Obviamente Y que abarca Un montón De matices Todo esto La música La radio Libros Revistas Me voy a capitán Con la viola Un programa de radio Y a mí me encantaría Con ir sola Con la viola Un programa de radio Y a veces Requiero de que Alguien me acompañe Porque me da miedo Ir sola Con la viola A capitán Un programa de radio Sí Sí Ojalá Un día Que todos Tomemos conciencia Y cambie Digamos Porque No, no está bueno No está lindo Es heavy Poder vivir ¿No? Sí Estaría bueno Que cada uno Haga lo que quiera Y listo Con llave Cuando Hemos implementado El tema de la llave El tema de tener que cerrar Un lugar Porque el otro No entiende El respeto De la privacidad O sea Al punto de que Tenemos que cuidar Nuestra privacidad O sea Es lógico Sí Y de a poco Creo que se está dando Ese cambio Yo creo que Las mujeres Se están dando Una lucha Que Están haciendo Que Resignifiquemos Todo Y la verdad Que cada vez Estoy más orgullosa Porque Antes me pasaba De que no me sentía Tan parte Y a veces Me sale Esa cuestión Porque en muchos momentos Nos sentimos En desigualdad De condiciones Hay que decirlo Porque nos sentimos Todos En algún momento En desigualdad De condiciones Es la realidad No es paz Porque por la calle Porque por la calle Te tocan el culo Porque si sos moza Entre varios Te boludean ¿Viste? Somos como Nos toman Para la chacota ¿Viste? Y está bueno Esto de que Bueno Se empiezan A revertir Un poco Las situaciones Y que nos veamos Más empoderadas Y unidas Sí, está buenísimo Y aparte Estaría buenísimo Que hagas muchas Más mujeres Dentro de De las bandas Que no sean El 90% Hombres Y 10% Mujeres Te lo veo Que haya un poquito Más de Este repartido Y también Con respecto A los bolicheros Y a la ley De turco Se cumple El aniversario Ahora De turco Femenino En los festivales Y va a haber Muchos festivales El festival Juntas O sea Va a haber Un revuelo De muchas mujeres Artistas Para visibilizar Lo que hacemos Y Y mostrar Que somos Talentosas Y que Llegamos También No por Ser mujeres Sino por Nuestro talento Un ser humano Por ser seres humanos Todos Exactamente Es así Ni más ni menos Es así Está bueno el mensaje Está bueno para Tomar conciencia Y que siga todo Para adelante Que siga todo El curso Del movimiento Y que cada día Sea más igualitario De todo Está bueno eso Y con respecto Alendo me dirás Acerca de los discos Del cambio Desde Cine Estribillo Hasta Soltarme ¿Qué cambió Personalmente Y musicalmente En vos? ¿Qué mejoraste? Que dijiste Mirá Esto por ahí En Cine Estribillo Me faltaba un poquito Esta pizca Y en Soltarme Ya lo tengo más Aceitado Creo que la forma De decir las cosas Cambió mucho Porque yo antes Era más explícita Y hablaba de historias Y en mi primer disco Hay canciones Muy distintas ¿No? Que abarcan un género Si bien es todo Rock Pop Pero había como Diferentes matices Que me parece Que en Soltarme Yo logré Unificar Sonoramente Todas las canciones O sea que cada una Tiene un tinte Diferente ¿No? Pero me parece Que logré Que sonoramente Tenga una coherencia Un criterio Quizá en el primer disco Eso Con falta de experiencia No lo siento logrado O sea Para mí es un disco Hermoso Porque Habla De mi niñez Y de mis primeros pasos Con la música Y además Le tengo mucho amor A este disco Porque me dio Muchas satisfacciones Y Pero claramente Hoy con la compositora Que soy en Soltarme E incluso En todo lo nuevo Que estoy haciendo Porque Siempre siento Que voy creciendo Y que Poéticamente Quizá logro decir las cosas De una manera Más linda Al menos eso siento yo Que logro Expresar lo que siento Quizás con otras palabras Que hacen que Al otro le lleguen De otra manera ¿No? O sea como esto de Justamente Que el arte es ambiguo Que cada uno Lo puede significar De la manera que Lo desee Que le llegue De una forma distinta Exactamente ¿Qué sé yo? No tengo Mis abuelos Mi idea Es que cuando vos Lo escuches Pienses en los tuyos Pienses en tu infancia Con tus abuelos Y tuviste la oportunidad De conocerlos Que genere La sonoridad Te genere Volver a tu Y conectar Con ese niño Que fuimos ¿No? Me parece que En el clima Está mejor logrado Ese trabajo De llegar al otro Y no quedarme Tanto En que la canción Es para ese momento Sino que La canción Es para cualquier momento O sea Las letras Tienen un papel Predominante En el segundo disco En soltarme Tienen como Un valor Alto Sí Yo escucho El 70% De lo que a mí Me conmueve Son las letras Porque Cada frase Me trae Una imagen De algo Que he vivido Y me conecta Como si fueran Mensajes en el tiempo Para mí Porque Cuando lo vuelvo a escuchar Me vuelvo a emocionar Y siento Que me lo estoy diciendo Y si yo te dijera La palabra De tu hijo Dante ¿Qué palabras Te vienen a la cabeza? ¿O qué frase? Mi hijo La primera palabra Que se me vino Recién Es felicidad Porque Sino que mi hijo Es una persona Muy muy feliz Va a ser muy feliz Porque Se despierta Todos los días Con una sonrisa Tiene un humor Pero increíble Hasta incluso Cuando tiene fiebre Cuando está enfermo Cuando estaban saliendo Los dientes Cuando dejó la teta Cuando perdió el chupete Es un nene Que siempre se ríe Se ríe De lo que le pasa Y siento Que en eso Estamos conectados Porque Yo Si hay algo Que me salvó De muchos momentos De mi vida Fue la risa La forma De reírme De mí misma Y de las cosas Que me pasan Pese a Conciencia Y Y lograr Conectar con eso Con el humor Con la risa ¿No? Y hay una canción mía Que dice Yo me voy a reír Con esto Porque en algún momento Cuando vos podés reírte De lo que te pasa Es creo cuando lograste Sanarlo verdadera Sí Que te das cuenta De lo que te pasó También ¿No? Exactamente Donde tomás Conciencia Era como Imaginabas El tener un hijo La maternidad O Hay cosas Que te sorprenden Todavía Me sorprende Antes todos los días Todo Principal Porque crecen Sin darte cuenta Entonces Hacen ciertos avances De un día Para el otro Que No te necesitarás Porque ¿Cuándo aprendiste esto? ¿De dónde salió esto? ¿Quién te lo enseñó? Ver 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 Repetición De tus canciones ¿No? Y cómo Todo el tiempo Están aprendiendo De todo Dante relaciona Mis canciones Evidentemente Con la panza Porque Cuando yo pongo Mis canciones Él se duerme Entra en una tranquilidad Que no No la consigue Con otra canción Yo me doy cuenta De eso Las discrimina ¿Ivo le ponés Tus canciones Ahí De casualidad ¿O no? Sí Mis canciones ¿Sabés por qué? Porque nos dimos cuenta De esto Cuando lo dejaba Con mis viejos Y para calmarlo Le ponían a mí En YouTube Para que escuchara Mi voz Y él Sabe que Atrás de la pantalla Está mamá también O sea Que puede estar mamá Y a veces Llora Desconsolado Porque quiere Que ponga la música A mí me pongo El balso Y me pongo Cantar Y bailo Y entonces Él disfruta Conmigo Ese momento ¿Y te pasó Alguna vez Que dijiste Qué cursi Que estoy siendo Viste Que dice Uno dice No, no voy a hacer Tal cosa Y después Cuando en la vida Te llega algo Decís No lo voy a hacer No voy a hacer igual ¿Te pasó eso De decir Mirá Me hizo hacer algo Que yo no quería hacer Sí Sí Me pasó Me pasó En realidad En la música En cierto punto Muchas veces Te sentís como Amergonzado ¿No? Uno como Cuando hace algo Que le gusta Y está conectando Con uno mismo A veces se siente tonto Como Ay No Como esa vergüenza Por ahí no me está La vergüenza De cantar De mostrar la voz De otro Lo digo Con mis alumnos Pero me parece Que hay que salir De su lugar De vergüenza Y Y ser Conecto Con lo que aún Me pasa ¿No? Hay una de mis canciones Que dice No quiero pertenecer No alcanza Con solo Hacer lo que sentimos O sea De repente Por qué Tengo que avergonzar Por estar haciendo algo Que a mí me gusta Que a mí me hace feliz Que yo estoy sintiendo Sí, obvio A paro Uno tampoco tiene que dar Explicaciones De lo que siente En ese momento Ya lo sintió Y listo Sí, hay que salir De su lugar De dar explicaciones ¿No? Obvio Y conectar Con lo que uno Realmente Quiere hacer Y ser coherente Con eso Bueno, hablando Sergio Coherente Te queremos agradecer En serio Esta entrevista De esta charla Ojalá no sea la última Ya por ahí Te vamos a enchar Dentro de poquito Así que Te agradecemos mucho Esta conversación Porque queríamos saber Acerca de todo De cómo había salido El streaming De cómo seías vos De cómo estaba tu hijo De todo un poquito Así que De parte de Ale y Mía Te queremos agradecer Por lo que siempre estás Acerca de Por los opuestos Y nada Eso Ahí está Lo dijimos Gracias Gracias a ustedes Primero por el espacio Que me dan siempre A todas las bandas Independientes Por apoyar el arte En este momento En este contexto Los felicito nuevamente Como lo dije Fuera de la entrevista Porque siguen haciendo Lo que les gusta Ayornándose Que eso es lo primordial En la vida O sea Pese a cualquier circunstancia Seguir haciendo Lo que nos hace felices Y bueno Los dejo también Invitándolos A entrar en mi canal De YouTube Lucía Agiles Entran a mi canal oficial Y pueden ahí ver El último show Streaming Que hicimos En contexto de pandemia Desde la fábrica de Egos Sala donde ensayamos Junto al Cana San Martín Las Perillas Los invito A mover sus dispositivos Para encontrarse En la sala Con nosotros A discutirlos Si les gustó A dejar un comentario Y un me gusta Porque de esa forma También Abrimos la red Y bueno Y a También ¿Por qué no Ver el otro material? ¿No? Todo el resto Obviamente Hay muchos videos Mucho material Así que la gente Que entre ahí Se va a llorar una sorpresa O no Le va a gustar mucho Gracias De corazón Así que ahí pasó Lucía Giles Por los opuestos Ale Nos vamos Escuchando un poco De su disco El sol en punta de pie El último Uno de los últimos temas Que sacó Si les parece Sí 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 Oye 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 Gente